Una colisión protagonizaron un bus de recorrido urbano y un camión recorector de basuras en la avenida Silvanríquez, sector suroriente de Linares. El accidente de tránsito se originó alrededor de las 9 de la mañana de este martes, generando un dispositivo de bomberos al lugar, donde también se produjo congestión. Dos personas resultaron lesionadas, fuera de riesgo, siendo derivadas al hospital base. Se reiteró la recomendación de manejar a la defensiva, más aún con calles resbaladizas. Gracias.